Así ardía el autobús que se incendió la mañana del miércoles luego de estrellarse en una autopista en el sur de India. Tras chocar, explotó el depósito de combustible y el vehículo fue arrasado por las llamas. 45 personas que iban a bordo fallecieron, entre ellas un niño. Aquí se puede ver a algunos de los cinco sobrevivientes, que lograron salir del vehículo antes de la explosión y eran atendidos en un hospital. La policía dijo que el chofer y el limpiador intentaron darse a la fuga, pero fueron detenidos. Según las autoridades, el conductor del ómnibus había manejado toda la noche y podría haberse dormido al volante. En India, unas 140.000 personas murieron en accidentes de carretera en 2012. El mal estado de las calles, los excesos de velocidad y la conducción peligrosa son las principales causas de los accidentes.